¡Suscríbete al canal! Y hay un lugar en la silla, ¡eh! ¡El show dice Nacho, sí! Porque sabemos que esta sección es divertida, es para reírnos un rato Y de hecho no vamos a estar jugando a un juego, vamos a estar haciendo un popurrí, ¿sí? Vamos a estar disfrutando un rato de la vida acá en los estudios de Nomicom Y le voy a llamar a mi amigo personal, el señor Emanuel Suárez También conocido como el señor Sigma ¿Cómo va Sigma? Ingrese, ingrese como una estrella directamente ¡San Sigma! Dicen en algunos lugares Dicen que hay estampitas de este señor que entra acá en este momento en pantalla ¡Ahí está! ¡Ahí está el señor Sigma! Viernes, llegó el viernes señores Y nuestro cuerpo lo sabe A ver ¿Qué me está queriendo? ¿Te cuento? Sí, porque me dijiste que no busque, que me iba a encontrar con algo, que mejor que me... ¿Cuál es el control 1? Primer principal Ahí está Sin sobresalte, activa el modo relajado ¿Qué carajosito? ¿Qué carajosito? Sigma, Sigma, esto es F. Night Show Por favor Sigma A ver, espera, a ver Ok, X y Z No tiene, no tiene, no tiene, no tiene, sí, a ver, sí Ok, Z y X es el... Oh, ah, ya Listo ¿Para mí me ha confiado? Ok Nada más Listo Buenos días, el rey te espera de... Ok ¡Wii! Salta más rápido de lo que cae Ok Física a marzo Espada legendaria, papá ¡No! ¡Mata al viejo! Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Ataqué solamente para ver eso Tenía tantas ganas de entrenar con su nueva espada Que no pudo esperar a que apareciera un enemigo Y se la clavó al viejo que andaba por ahí Además, le robó su cartera Bien Vaya capullo Relevo que no se esperaba Final 1 de 100 Eso estuvo bueno Admito que eso estuvo bueno F. Night Show, señores F. Night Show, ya la primera F, porque ya perdió No hay daño caído Muy bien Move like Shaggar, amigo No No, ya está No era por acá Bueno, paro por acá Sí, se había tomado por ahí No bajé Sigma Te había dicho un achito antes Yo creo que ya es tarde El tema es que no puedo Claro Seguí pegando en el cadáver Se acabó por el final No leía el cartel Uy, no digas que A ver Andá a leerlo otro día a su cartel Porque lo voy a juntar El otro día a su cartel decía Atención, ni se te ocurra excavar por aquí Ah, claro Ahí está Ah, que no Voy a acabar cuando se me dé la regalada No, que por esa fosa Voy a hacer lo que se me dé la regalada gana Sigma, te odio Es fantástico No, te tropezaste con la piedra Eso es un final también Ese día Nachito tropezó con una piedra Justo al salir de casa Aterrizando con su cara contra el suelo Es guardia que estaba enfrente De continuación Si realmente Ese era el héroe que Rey no necesitaba Jujazo No esperaba No esperaba verme contra la piedra Paso de la cascada Y a ver acá Ah, no Barranco oscuro ¿Esto qué es? No sé Cartel Solo se permiten minions y repartidores de tortillas de patatas Me parece justo Me sirve Bien, esports Y adiós Pensé que no se giraba No esperaba que aquellos pequeños minions fueran inofensivos O al menos Que solo le quitaron un corazón de vida Adivina Eso es exactamente lo que le quitaron Su pequeño Y débil Corazón Hombre araña Hombre araña Hombre araña Mala taca con su tela araña No 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 Era lo que no tenía que hacer Nacho no pudo resistirse al valor de la deliciosa tortilla de patata que emanaba del cofre Y puso la palanca Está claro que no captó el mensaje que mandaban los pinchos a los lados de la habitación La cara Traté de no Yo traté Yo traté De evitar eso Yo traté de evitarlo Con el botón de acción no es Ahí está Sí, no está Nachito saltó dentro de la chimenea Listo para compartir el espíritu de la navidad En forma de copias de Reventure Todo el mundo adoró el juego Y le dejó un 11 de 10 como reseña Mensaje subliminal Mensaje subliminal Es fantástico El gato con espada Ok Es Lugma El escudo de Nacho bloqueó las llamas del dragón ¿Quién es el otro dragón? Pero fue fundido y empujado sobre su cara Convirtiéndose en una belleza y dolorosa máscara El gato de la máscara de hierro Dale Fantástico Es muy bueno, boludo Es muy bueno ¡Es muy bueno! Con los 3 puntos de vida Ok Checkpoint Y al final lo sacaste igual Y al final lo sacé igual Ah, te digo Esta flauta es OP Es OP para seguir el juego Sí El tema es que la caña de pescar solamente la tenés De ese lado O sea que No sé dónde sacar otro Objeto ¡No! Bueno Ok Among Us Yo pensé lo mismo No he salido en esta época Si no Se la creo Es por allá arriba Pero para llegar allá arriba Estás obsesinado con ese lugar Corno hago Todos sabemos que es un final aparte Sí Sí No llegas Si llegas Si llegas Si llegas Si no Pero Ah, no llegas No Mira Poso oscuro Yo canté como el ruso No ¿Qué te pasa? No, porque si saltás en el último píxel Te chocás contra el borde No, no llegas No Bueno Paso por el foso oscuro ¿Alguna vez leíste El señor de los ladrillos? No Te voy a recomendar la lectura El señor de los ladrillos No te espates por ver una página hecha en Geocities O sea En front page Porque es algo muy muy viejo Espero que esté todavía activo El señor de los ladrillos No belong Ok Ispott Ok Ispott No, no No, allá tendrás que irte Para avanzar nomás El tema es que no se puede porque llegas a esa pared es lo último Pero eso Podés avanzarlo, es una pared trasera No Ah, no, ahora sí los chavones se están cayendo ¿Cómo van a ser? Con el gancho Y con el gancho Y el tema es que no active de vuelta el puesto No olvides Que no quería hacernos salida No, el nivel de plataformeo que estás manejando es fuerte Yo les quiero agradecer a todos por esta semana que han compartido con nosotros Si viene realmente más contenido lo que están viendo Sobre todo en los canales de YouTube Acá también en Twitch Mucho más lo que pinte Más Más diversión Esa 3090 no va a ser solo para Indies Va a haber otro tipo de juegos Vamos a explotarla a full Quiero ver Cyberpunk en la 3090 Quiero ver Cyberpunk Quiero ver Quiero ver hasta dónde llegas sin que se cuelgue Exactamente Exactamente Quiero ver todo su potencial Chicos Muchísimas, muchísimas gracias Mañana y pasado también va a haber videos Y en un ratito va a estar el Nomicom Show Así que gente Les agradezco un montón Nomicom TV acá Y en YouTube Nomicom OK En Que van a ver los resúmenes Exactamente Van a estar todos los resúmenes ahí Y por eso es que hay videos para mañana y pasado Y ustedes van a tener ahí los videos Que va a ser el resumen de todo lo que se hizo durante los programas Acá en Twitch Exactamente Después Nomicom OK Instagram Facebook e Instagram Porque siempre me acuerdo que iba a decir Twitter Y Twitter no Y Twitter está ahí Está ahí pero Está en veremos Exactamente Así que Gente Muchísimas gracias Y será Hasta la próxima semana Adiós